Que bueno que encontré esta chamba, es la única en LinkedIn que ofreció el seguro social, me pregunto cómo se ve el ambiente laboral. Ah, que menso, esto no está puesta, ay, ay, están bien feos estos robots, no me cabe duda de por qué nadie trabaja aquí. Ahora sí, que como decimos Transmexica, que oso. Aunque eso quiere decir, que está muy bonito el lugar, está muy bien decorado y todo. Hola, fuck, sí. ¡Oh, Dade! ¡Mira esta oficina! ¡Qué tecnología! ¿Eh? ¿Quién habla? Buenas, ¿cómo estás Kiko? Soy Ramiro. Oh, eh, ¿quién eres tú? Bueno, primero que nada, bienvenido a tu nuevo trabajo, y segundo que nada, ¿está por ahí Elba? Se apellida Bozo. Ay, ya me pregunto, a ver. ¿El baboso? ¿Está por aquí el baboso? El baboso. Oye, pues ya pregunté, pero pues no hay nadie. ¿Y por qué fuiste a preguntar para empezar? Ah, pues, nunca sabe, ¿no? Jejeje. Bueno, el chiste es básicamente no te mueras con los animatrónicos porque se van a mover en la noche, y si llegan a ir a tu oficina, pues nada más le cierras la puerta. ¿Quedó claro? A ver, ¿cómo, cómo? Si se mueve la puerta, ¿tengo que...? ¿Cómo? Si se mueve la puerta, ¿me cierra un robot? Ay, de su gusto, está bien fácil. Me ocupa el entrenamiento, ya voy a colgar. No, no, espera Kiko, espera. Pues, ¿qué triste tiene? ¿Nomás el viejito robot? Eso me recuerdo la vez que Chavo y yo hicimos un sketch al estilo Family Guy. Kiko, tengo tuberculosis. Chavito, nos van a matar los Pinkerton. ¡Code, Chavo! I guess, uh, I'm afraid. My name is John Malston. Ay. Se me olvidó que no somos Family Guy. Qué cosas, ¿no? Pero bueno. ¡Oh, mira! Un cambio de escena nada conveniente para hacer por decir que no se movió ningún animatrónico. ¿Qué es eso? ¿Por qué mi rampa lo sale delentado? Jejeje. 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 Ay, mamá. ¿Dónde? Te me dormiste, papá. Jejejeje. ¿Qué? 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 Me... ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero su pinky madre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Ay! ¡Eh! ¿Pero qué rollo? ¿Ya me salí de la pizzería? ¡No me puedes hacer nada! ¿Qué rollo? ¡Ayúdame! ¡Chavito! ¡Me están persiguiendo chica! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Chau! ¡No! ¡Ayúdame! Creo que lo más importante no es el seguro social ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Chavito! ¡Ahúdame! ¡Ah! ¡Ahúdame! Ok, rompí la puerta ¡Nano! ¡Qué bueno que solo fue una pesadilla! ¡Ahúdame! ¡Está detrás de mí, ¿cierto? ¡Chusma! ¡Chusma! ¡Patada de Dugan! ¡Faya! ¡Tatsumakusen Pukyaku! ¡Sólo! ¡Sólo, Bukat! ¡Sólo, Bukat! Mira, Seri. Nomás no te doy otra porque tengo a mi Scott Carton cuadrado en mi casa y no te lo presto. ¿Qué dijiste? Va a ser el... ¡Solo, Bukat! ¡Sólo fue otra pesadilla! ¡Ay! Qué loco ¿Qué es eso? ¡Traje ese culo para acá, Kiko! ¡Mamá! ¡Ahh! ¿Qué cosa es, no?